Buenas Saiyans, ¿qué tal? Y bueno, antes de coger hoy la sexta Dragon Ball Hemos visto ya que, bueno, de madrugada Nos han dado, digamos, la campaña De Facebook de Porunga, que eran 30 piedras Y demás, y ahora pues Parece que nos han dado el top grossing, al final 77 piedras, vamos a cogerlo todo porque es una Barbaridad, lo otro ya lo tengo Cogido de anoche, pero vamos, que es que esto Lo estoy flipando, lo han dado Orbes, que es lo malo Lo único malo que veo, pero Por lo demás es que no hay que quejarse, 77 77 piedras, 3 Eldercaes de cada color, y luego a partir Ya de ahí, bueno, 33 tickets, 33 monedas Y luego ya pues todo lo que viene siendo la campaña de Stamina También, que hay que seguir dándole caña Que tenemos hasta el 12 de agosto, si no recuerdo mal Que lo dije mal en el anterior directo Pero bueno, tenemos un montón de cosas aquí, o sea Que fantástico, fantástico, fantástico Sin más, vamos a Coger la bola de dragón de Shenron, como veis también una Pequeña curiosidad, y es que aquí pone New, ¿vale? Y generalmente no suele haber Nada, ¿vale? Ahora cuando cargue, por favor, que esto sabéis que va a andar con los tiempos de carga Como veis no tengo ninguna New, pero ahí está El New, ¿vale? Entonces básicamente Que tenemos una nueva misión y es Shenron, ¿vale? Bueno, en este caso es Porunga, la séptima todavía No da señal, pero la sexta nos Dice que podemos encontrar Un montón de Awakening Medals Básicamente lo que he comentado era hacer el Evento de las medallas, y este evento es Increíble para todo el mundo que esté buscando Medallas de Awakening, nos tenemos Que ir a Growth, ¿vale? A Crecimiento, y abajo Del todo tenemos Get Awakening Medals Hacemos cualquier stage, voy a hacer Esta, por ejemplo, en la dificultad Que queráis Y bueno, pues vamos a coger a este Vamos a coger y ya está, ¿vale? No hace falta hacer mucho más Simplemente pasarnos esta Stage, como podéis ver hay un montón Pues ya sabéis que las pequeñas ¿Vale? Las que son de este color de aquí Que voy a dejar a la derecha de la pantalla Son, pues, las medallas pequeñitas Estas son las típicas medallas De, como de bronce, que son pues Las de, que si El, bueno, Tortuga ¿Vale? Roshi O Mutaito y esta gente Luego las plateadas, bueno, las de oro son Pues, o los South Kai o los Supreme Kai Y luego las otras, ¿vale? Las plateadas estas que no encuentro ahora mismo Ninguna No encuentro, no encuentro Vale, esta de aquí en medio Esta justo de aquí en medio Esas serían las de, pues, que si El Club Kai, que si Cam Y que si Karin y demás O sea, que va por rareza realmente Así que nada, simplemente vamos a coger un poquito Más o menos al gusto, ¿vale? De lo que necesitéis Pues podéis ir a por cualquiera, ¿vale? Cada uno, pues, en su color En este caso, inteligencia Creo que, si no recuerdo mal Las bronce son las de Shen Las de plata son las de Gurú Y las, las, eh, las doradas Si no recuerdo mal En alguno de los Kai O si no, pues, el Kai Supremo, ¿vale? Pero bueno, que aquí podéis forraros A medallas a lo bruto, ¿vale? O sea, no, no, no Además, muy poca estamina Que son solo 12 de estamina Y os podéis poner las botas bastante Vale, además vamos a poder coger La, la dorada otra vez O sea, que guay, perfecto Yo generalmente suelo ir más A por las de, a por las de plata Que son las que más falta me hacen En general Los mapas son súper sencillos Con cualquier equipo, basura Os lo podéis pasar Ya que generalmente mueren De un ataque normal O lo que fuera Pero bueno, mira De hecho vamos a poner aquí A super bellito Porque es que Va a morir todo el mundo Ya con los contraataques Y no perdemos tanto, tanto tiempo Y no me importa Hacer un super ataque o no El tema es que quiero conseguir La bola de dragón Y si pasará cualquier cosa Que hacéis estos mapas Y no os da la bola de dragón No sale la animación Bueno, mejor dicho No os sale la animación De la bola de dragón Pues simplemente ir a Shenron Otra vez Y seguramente Lo veréis ahí, ¿vale? Vale, y otro Muerto ya Con contraataque De súper bellito Y fuera Ala 750.000 con un contra Muy bien Genial Vale Terminamos el mapa Vamos a coger la otra Que nos queda Ya que estamos Al menos cojamos Una recompensa buena Por favor Vamos a ver Que nos han dado Y también veremos Que nos debería De saltar la animación ¿Vale? Y a ver Que carga Que ya sabéis Que los tiempos de carga En Dokkan Suelen ser un poco Puñeteros ¿Vale? Guau, guau, guau Ahí está Animación puesta Ya tenemos la bola de dragón De seis estrellas ¿Vale? Genial La sexta bola de dragón Completada Ya solo falta Mañana La última bola Del primer set De bolas de dragón Y ya podremos Pedir el deseo Vamos a ver un poquito Ya digo Sabéis que No hace falta Que lo hagáis al día Si os perdéis Un login Por cualquier cosilla Pues lo podéis hacer Siempre y cuando Hagáis esto Durante todo el aniversario No habrá ningún problema ¿Vale? O sea Lo tendréis de todo Así que La primera bola de dragón Se consigue Entrenando a un personaje La segunda bola de dragón Se consigue cambiando Entre quest y eventos Tres veces En el botoncito este De intercambio La tercera bola de dragón Se consigue Completando cualquier stage Con un Gohan Ki Preferiblemente El free to play Que es gratis Y todo el mundo Lo podría tener La cuarta bola de dragón Tienes que hacerte amigo De tu propia ID O sea Que vais a Friends Como ya veis Si tenéis dudas Pues vais a los vídeos De cada día ¿Vale? Que los tengo todos subidos Y bueno Pues simplemente veis Como lo hice El siguiente La de ayer fue Entrar en el scouter Y a ti Ya directamente Desalta la animación Hoy ha sido Limpiar una batalla De la Awakening Medal Y mañana será Clicar en el interrogante En los banners Que hay Seguramente hay un banner Bastante más curioso Diferente En la zona de abajo De la home screen Que es donde salen Todos digamos Los protagonistas Y demás Y van cambiando Pues ahí habrá uno Para Porunga Mañana lo veremos Y bueno Pues la Podremos invocar a Porunga Y luego tendremos Pues siete Otros O sea Bueno dos veces más De coger las siete bolas de dragón La primera será Ir a la character list ¿Vale? A la lista de personajes Y darle a los números Que tenemos abajo Que nos dicen Cuántos personajes tenemos La siguiente sería Hacer un Awakening Un Z-Awaken Con una medalla de Kami La siguiente sería Rotar los personajes De la rueda de personajes ¿Vale? O sea Conforme entráis La ruedecilla esa Que tenemos Para ver todos los personajes La siguiente sería Hacer un friend summons La siguiente sería Usar 50 stamina Que será bastante fácil La siguiente sería Comprar algo en Baba Y la siguiente sería Pues awaken Cualquier personaje Volveremos a invocar A Shenron Y tendremos Otro tercer set De bolas de dragón Cada día Y bueno Ya estas serán Hacer un Dogan Awaken La primera bola de dragón Bueno perdón Un Dukan Event Perdón Limpiar un Dukan Event ¿Vale? Hacer cualquiera La segunda sería Hacer un Dukan Awaken A cualquier personaje La tercera sería El Pilaf Trove La cuarta sería Entrenar en la Torre de Corín ¿Vale? El evento de la Torre de Corín La quinta sería Limpiar cualquier Potential Orb ¿Vale? Cualquier mapa del Potential Orb La sexta sería Simplemente desbloquear Cualquier nodo de Hidden Potential Y la séptima y última Sería limpiar una stage Con un equipo monocolor De cualquier monocolor Entonces ya Los deseos como siempre Los decimos Hidden Potential Orb Tenemos 1300 pequeñas 640 medias 660 grandes Que es lo que tenéis que pedir Siempre En cada deseo Sabéis que podéis pedir Tres deseos Cada vez que juntáis Las bolas de dragón Luego podemos pedir También los Kais Que yo recomiendo Que os pedáis Estos dos fijos Y luego el tercero Pues entre lo que Más y otros interese Entre tesoros Entre estatuas Entre medallas de Awaken Entre Support Items Y bueno Support Items también O Entre Training Items Yo la verdad es que voy a Pensarme bastante Bastante El tema De las medallas de Awaken Y Pero generalmente Voy a coger estos dos Casi seguro Porque me hacen falta también ¿Vale? Pero bueno Saiyans Ahí los dejo Espero como siempre Que os haya gustado este vídeo Que os sea útil Ya con muchas ganas De invocar a Shenron Y nada También recuerdo Que estoy haciendo un vídeo De sorteo De 1000 Dragon Stones Y que muchos Lo habéis estado haciendo mal ¿Vale? Se tiene que dejar El comentario en Youtube Y no en Twitter O en Facebook Ni nada O sea Dejar el comentario en Youtube Abajo en la descripción No de este vídeo De la anterior ¿Vale? Porque cogeremos el comentario Del vídeo No de Twitter Nada Seguimos Pues nos vamos a ver Ahora sí En los próximos vídeos Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!